Y todo lo que es el grupo Leritieri. Leritieri y lo que era Bessone, que ahora es Leritieri Infusiones, Leritieri Colosina. Esa empresa está representada. Estamos hablando de cuántas personas. Hoy en la fiesta 250 personas, en la fiesta. Afiliados un poco más, bueno, algunos no pueden venir por diferentes motivos, obviamente, pero hoy en la fiesta hay 250 personas. ¿Y cómo recibe el empleado alimenticio, digamos, esta convocatoria, esta propuesta que ustedes todos los años renuevan? Sí, muy contentos. Todos vienen a divertirse en una noche muy linda. La verdad que es muy buen marco de compañeros que vinieron a participar. Y la verdad que es lindo ver a la gente toda unida. Somos todos compañeros. A muy poquitas horas del Día de la Mujer vemos también mesas de mujeres que son un pilar fundamental también para cada una de las empresas. Sí, sí, sí. Por eso siempre estamos destacándolas. Y en la entrada le dimos un presente a cada una. Y todas muy contentas. Martín, en este contexto que estamos viviendo como país, ustedes, digamos, ¿qué es lo que le dicen al empleado alimenticio? ¿Cómo de alguna manera los motivan para seguir adelante? La verdad que es complicado. Venimos de cuatro años que fueron, la verdad, muy económicamente, principalmente, muy malo para el bolsillo de los compañeros. Pero bueno, siempre el gremio a nivel país ha logrado, dentro de lo malo, diríamos, buenos arreglos de paritaria. Casualmente ahora, la semana pasada, arreglaron una suma fija de 4.000 pesos para este mes, antes de las paritarias del mes de abril, como para paliar un poco la situación, que la verdad que es muy mala. Y bueno, nosotros acá, particularmente en San Carlos, dentro también, como digo, dentro de lo malo, contento, porque, bueno, la Eritiera ha empezado a trabajar bastante bien este año y parecería que va a ser un buen año. Así que, contento y, bueno, en plena solidaridad con los compañeros de todo el país, que la verdad que hay muchos que la están pasando muy mal. Seguro. A nivel local, ustedes como gremio también tratan de brindarles diferentes beneficios, ¿no? Sí, sí. La verdad que siempre estamos trabajando. Es un trabajo muy arduo, todos los días, 365 días. La verdad que lo hacemos con mucha pasión nosotros. Hace poco, bueno, creo que ustedes tomaron las imágenes de un nuevo quincho que hicimos, asadores, para el salón principal, ahí en Calle Belgrano, al 200. Y, bueno, siempre tratando de brindarles lo mejor a los compañeros que hacen su aporte para que este gremio siga creciendo a paso gigantado. Esta es una fiesta que ustedes tratan de sostener, ¿no? En el tiempo, todos los años. Sí, sí, porque creemos que es una buena manera, por ahí, de... Bueno, en este caso, empezar el año. Antes lo hacíamos despedida de año, ahora festejamos el Día de Alimentación. Pero juntar a todos los compañeros, todas las compañeras, parece que es muy bueno. Se divierten mucho, hay sorteos y, en ese sentido, creo que la pasan muy bien. Así que es una buena manera de agasajar a ellos, que son el pilar de la institución, ¿no?